en el transcurso de este vídeo les voy a informar a todos cómo utilizar un huawei a pesar que no tiene oficialmente los servicios google cómo se puede hacer esto pues gracias a la app gallery poco a poco huawei va actualizando esta tienda de aplicaciones y nos está brindando más aplicaciones poco a poco esto no significa que los servicios de google ya estén habilitados oficialmente y que el veto de huawei se haya terminado la verdad de todo esto es que hay gente que piensa que un huawei se puede utilizar o que tal vez un huawei valga la pena solamente si es un gama alta pues la verdad que no yo aquí tengo este huawei nova y 61 que es lo que tiene este teléfono pues tiene 4 gigas de ram y 64 gigas internos como dato adicional huawei fue fundado en 1987 es un proveedor líder mundial en infraestructuras tecnológicas de la información y la comunicación gracias a este teléfono que es un teléfono básico de huawei voy a enseñarles y a sacarlos a ustedes de cualquier duda que tengan acerca de cómo instalar las aplicaciones desde la app gallery y qué tipo de aplicaciones se pueden descargar por ejemplo hay unas aplicaciones que se pueden descargar directos de la app gallery pero algunas solamente nos redirige a una dirección para descargarlas por medio de apk así que más adelante en este vídeo les voy a mostrar todo respecto a eso ahorita como pueden ver estoy descargando las aplicaciones y después las vamos a ejecutar de la app de la app y y Gracias por ver el video. 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 Tenemos esta aplicación. Y no se preocupen que son aplicaciones. Y no se preocupen. Y no se preocupen. Porque es directamente desde la app gallery. Que es lo que traté de hacer. Huawei en este caso. Que sus datos estén seguros. Vamos a instalar esta aplicación. Para ver videos en YouTube. Vaya ya tenemos abierta. Esta aplicación de YouTube. Aquí nos tira la opción de también. Acceder a nuestra cuenta. Voy a poner. Aquí una cuenta de Gmail. Y ahora que yo ya puse mi cuenta. Podemos ver aquí los videos. De YouTube. Son los videos que yo usualmente veo. Entonces no hay ningún problema. Incluso aquí nos tira la opción de YouTube Music. Nos pide que accedamos. Y pues aquí están las canciones. Que también escucho con mi cuenta de Google. En el caso de SnapTube. Podemos entrar. Y también podemos descargar. Los videos. Ya sea como audio. O en formato Full HD. Así que este teléfono. Podría decirse que. Es bastante recomendado. A pesar de ser un teléfono básico de Huawei. Tiene una batería. De 5000 miliamperios. Este Huawei Nova Y61. Tiene un bonito color. Una cámara de 50 megapíxeles. Y sobre todo. Aquí contamos con una carga. De 15 watts. El teléfono para el uso diario. Para el uso de día a día. Las aplicaciones comunes. Que utilizamos todos. Pues da bastante el ancho. No se traba. Claro a menos que le pongas. Un juego bastante pesado. El teléfono va a presentar. Un cierto grado de lag. A la hora de jugar. Pero si vos querés ver una. A tu película. En HBO Max. En Netflix. Quieres estar en Telegram. En YouTube. El teléfono. Te va a funcionar excelente. Es una buena opción. De compra. Como dato adicional. La App Gallery. De Huawei. El lanzamiento. El lanzamiento inicial. Surgió en el año 2011. Y en el año 2018. Para alrededor del mundo. Está distribuida. En más de 170 países. Tiene pero millones. De aplicaciones. Que podemos descargar. Las aplicaciones. Que más utilizamos. Usualmente nosotros. Pues ya vieron. De que yo ya las descargué. Ya está aquí. Y. Un dato adicional. Es de la App Gallery. Podemos descargar. La G Space. Que es la G Space. Vamos a ver. Vaya la G Space. Este es un espacio. Para tener. Los servicios. De Google. Podemos tener. La Play Store. Y todo lo que tenga que ver. Con Google. Por ejemplo. Hotmail. Gmail. YouTube. YouTube Studio. La biblioteca de YouTube. YouTube Music. Sí. Entonces. Les voy a dar. Este ejemplo. Vamos a iniciarla. Vamos a darle aquí. Permitir. Permitir. Vamos a habilitar aquí. Y aquí tenemos. Por ejemplo. Esto. Lo único que sí. En esta aplicación. Que se llama. G Space. Vamos a tener. Muy seguido. Los anuncios. Sé que esto no es un problema. Porque son anuncios. De 10, 15 segundos. Vamos a instalar. La actualización. De la G Space. Vamos a esperar. Y le vamos a dar. Abrir. Media vez abierta. Está ahorita. Ejecutando. Las aplicaciones. Vamos a dar. El veredicto final. Conviene. O no conviene. Un Huawei. A pesar que no tenga. Oficialmente. Los servicios Google. Creo que la respuesta. Es obvia. Con lo que acaban de ver. Ya que aquí tenemos. Todas las aplicaciones. Que podemos utilizar. Un dato adicional. Si ustedes quieren. Por ejemplo. Jugar. Free Fire. Aquí en la App Gallery. Nos va a mandar. Directo. Obtener. Pero tenemos. Que descargarlo. Por APK. Lo bueno. Es que ya nos puede. Dejar descargar. PUBG Mobile. Que es un juego. También muy famoso. Pero si queremos. El Free Fire. Le damos aquí. Descargar. De la APK. Esperamos. Le damos aquí. Descargar. Después de esto. Solo le damos. Instalar. Y ya estuvo. No hay. Como perderse. Aquí. Entonces. Pues espero. Que les haya servido. Mucho este video. Y que. Pues. Sea de mucha utilidad. Para los que todavía. Tienen dudas. Si los Huawei. Se pueden usar. O no. Ya. Esos mitos. Ya esos tabúes. De que. No es que los. Huawei. No tienen Android. No es que los Huawei. No tienen Play Store. No sirven. No. Ya vieron. De que aquí. Les estoy desmintiendo. E informando. A todos. De que no hay problema. Los Huawei. Se pueden utilizar. Perfectamente. No importa. Si son gama baja. Si son gama alta. O si son gama media. Así que. Muchas gracias. Por quedarse. Al final de este video. Especially. Como? No. 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 Gracias.